Este establecimiento ofrece habitaciones cómodas con conexión wifi gratuita en Armenia. Está situado en el centro comercial Cielos Abiertos de Armenia. Las llamadas telefónicas nacionales son gratuitas y la terminal de autobuses de la ciudad está a 15 minutos en coche. Las habitaciones de la Casa Hotel San Jerónimo disponen de televisión por cable, minibar, escritorio y un baño privado con ducha. El establecimiento también cuenta con suites con aire acondicionado. La San Jerónimo sirve un desayuno diario que incluye frutas tropicales y café de Colombia. El Museo del Oro Quimbaya se encuentra a 15 minutos en coche y la zona financiera de la ciudad está a 10 minutos a pie. Hay una recepción abierta a las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com